Vamos a hablar de esta ley del montañismo que ha sido aprobada en la legislatura. La legisladora Mariana Caserio es una de las impulsoras de este proyecto tan ansiado, tan esperado y que finalmente se consiguió, fue aprobado. Legisladora Caserio, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo le va? Saludos para todos. Muchas gracias, Mariana. Bueno, feliz primavera en primer lugar, ¿eh? Feliz primavera. Gracias, feliz primavera para ustedes también, para la audiencia. Una primavera totalmente distinta, pero acomodándonos a esta nueva normalidad, sin lugar a dudas, Mariana, ¿no? Así es. Bueno, legisladora, cuéntenos un poquito de este proyecto, que usted fue una impulsora junto a otras legisladoras también, de la ley del montañismo. ¿Qué alcance tiene? ¿En qué consiste la misma? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, legisladora, ahí la escuchan. Sí. Bueno, este es un proyecto, una ley que la autoría principal es del doctor Oscar González, y que, bueno, amablemente nos ha invitado a participar a otros legisladores como coautores, ¿no? No solamente por la zona en la que vivimos, sino también por la importancia que tiene para el turismo. Esta es una ley que declara el montañismo como una actividad deportiva, de interés cultural y socio-recreativa, y, bueno, explica bien de qué se trata el montañismo con un concepto muy amplio para el cuidado de la salud, la preservación del medio ambiente, también el respeto por los pueblos originarios. Esta idoneidad también puede ser acreditada por las organizaciones de montañistas con personería jurídica, porque sabemos que hay muchas de ellas que hace muchos años que están trabajando en el tema y que tienen mucha experiencia, ¿no?, probada en la materia. Claro. ¿Qué se llama por montañismo? Bueno, distintas actividades, como puede ser el senderismo, el trekking, ascensionismo, escalada, entre otras más. Además, también define un concepto importante sobre cuáles son los senderos, pueden ser senderos ancestrales, que son esos senderos serranos que han perdurado a lo largo del tiempo sin cambiar su trazado, también los senderos de uso deportivo. Bueno, luego se aplica, se pone como autoridad de aplicación las tres agencias más importantes que tiene el gobierno de Córdoba, como es turismo, ambiente y deportes. Esto también fue largamente trabajado porque era importante darle esta amplitud, ¿no?, de concepto. Y, bueno, y luego me parece que el concepto más complicado que tuvimos que destrabar durante todos estos meses que estuvimos trabajando en la ley fue tener un concepto muy equilibrado entre lo que los montañistas necesitaban y el cuidado de la propiedad privada, ¿no? Esto es lo que nos llevó más tiempo, pero bueno, lo logramos destrabar. Establecimos un punto en la ley donde se suscriben contratos administrativos con los propietarios, poseedores y tenedores de los campos. Y, bueno, aquí se le da lugar a la Federación Corovesa de Montañismo y Escalada, que pueden ser parte de los mismos para la celebración de ellos. Y luego, bueno, sí. Le hago una consulta. Hasta el momento, digamos, que ahora que ha sido aprobado, ¿cómo se iba manejando esto del montañismo? ¿No era una actividad legal, pero sin embargo, por ejemplo, se hacía senderismo y demás? No, la verdad que no estaba contemplada como deporte y, bueno, no estaba regulado el tema de la propiedad privada, entonces esto también traía muchos inconvenientes con los dueños de los campos y también para los mismos deportistas que querían practicar la actividad, ¿no es cierto? Por eso creo que fue muy importante darle un marco legal para resguardar, no solo a la propiedad privada, los dueños de los campos, sino también a los mismos deportistas que querían practicar la actividad, una actividad importante, nuestra región es importante, y bueno, con el debido cuidado, no solamente a la propiedad privada, como te decía antes, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de la salud, me parece que eso vino a regular y a darle un marco de protección importante, ¿no? No solamente a quienes practican habitualmente, que son gente de la zona, sino también a quienes vienen como turistas a querer practicar la actividad en nuestra región. Seguro, seguro. Regiladora, ¿esto ya se empieza a aplicar a partir de cuándo o ya quedó establecida? Perdón la ignorancia, María. No, la ley se aprobó el miércoles y luego el Ejecutivo tiene que reglamentarla y ya está en vigencia, digamos. No, simplemente queda la reglamentación, que es por parte del Ejecutivo. ¿Y se han notado también, legisladora, que cada vez es más la gente que practica este tipo de actividad? Esa es que te escucho muy lejos. No, le decía, legisladora, no sé a mí si me escucha, que cada vez es más la gente que practica este tipo de actividad. Recién hablamos con Belén, el senderismo, entre otras actividades de trekking, es mucha la gente que se va sumando a esto, y imagino que con esta ley se deben sentir como quizás más cobijadas para realizar una actividad más normal, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros cuando nos juntamos con las distintas asociaciones nos explicaban justamente esto, que es una actividad que está creciendo mucho y que realmente tenían muchos problemas, ¿no? De ambas partes, porque la verdad que nadie quiere perjudicar ni nada, pero bueno, quien tiene una propiedad privada también quiere resguardarla. Entonces nos pareció importante avanzar con esto y contarte una cuestión que es importante más que nada para el turismo, porque bueno, quienes practican la actividad cotidianamente son gente que en la mayoría son muy experimentados, pero nosotros tenemos zonas que son de riesgo, ¿no? En la provincia. Y justamente para aquellos que vienen de afuera, que a lo mejor no conocen la geografía nuestra, hay un artículo, el artículo 11, que establece que cuando se practique esta actividad en zonas llamadas de riesgo, va a regir la ley 9856, que es una ley que está en vigencia, donde se tienen que inscribir en el registro provincial de visitantes de zona de riesgo. Esto es importante justamente para resguardar a aquellas personas que no conocen la geografía y que bueno, sabemos que lamentablemente hay accidentes en este sentido. Bien. Bueno, legisladora, la verdad que imagino después de tanto trabajo, de tanto pedido también por parte de las personas que llevan adelante esta actividad y a una provincia como es Córdoba, por el terreno que tenemos, por las montañas, viene más que bien poder practicar esto y seguramente también esto llega a los clubes, los clubes que fomentan este tipo de actividad y es más que beneficioso también, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Contarte que bueno, estamos invitando a todas las comunas y municipios de la provincia que se adhieran. Esto también es importante. Justo esta semana yo estaba hablando con el Intendente de Capilla del Monte, que es una zona donde se practica mucho y bueno, él me contaba que estaban trabajando en un proyecto local y bueno, esto les vino muy bien porque aunamos criterios y hacemos algo en conjunto simplemente adhiriéndose a la ley provincial, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Bueno, acá un mensaje que nos llega, dice Andrea, qué bueno que se haya aprobado esto, lo estábamos necesitando, siempre lo hemos platicado con mi marido y familia completa. Así que dice Andrea... Bueno, me aliento muchísimo. De gente que lleva adelante este tipo de actividades, sobre todo senderismo, y gente de distintas edades practica esto del montañismo. Una ley que ha quedado aprobada y usted como impulsora, Mariana, desde ya, muchas gracias por este contacto telefónico y seguramente la vamos a estar molestando más adelante también con proyectos que ustedes vienen trabajando. Ah, perdón, Mariana, antes de cortar, ¿cómo están amoldándose esta nueva modalidad ustedes como legisladores? ¿Cómo están trabajando dentro de lo que significa la legislatura vía virtual y demás? Sí, la verdad que estamos trabajando, al inicio fue completamente virtual, ahora ya hay 20 legisladores que están siendo rotativos a la legislatura, generalmente presidentes del bloque, bueno, algunos presidentes de comisiones también, así que en ese sentido ya vamos a ir rotando para poder estar en algún momento, algún miércoles en el recinto, pero bueno, toda la modalidad, gran parte de la modalidad es virtual, todas las comisiones son virtuales, pero hemos podido trabajar muy bien, la verdad que hemos avanzado toda esta ley, la hemos trabajado de forma virtual en las comisiones, recibiendo a los invitados que teníamos que recibir, así que bueno, por suerte no ha perjudicado el normal funcionamiento nuestro. Bueno, y en lo personal, digamos, de acuerdo a su experiencia como legisladora, que también ha sido en otros periodos, Mariana, ¿es más complicado el trabajo que se hace de manera virtual, en la legislatura, con las leyes y demás? ¿O dentro de todo la están podiendo llevar? No, yo creo que lo más complicado es el trabajo territorial, por los cuidados que hay que aplicar, porque hay mucha gente que no quiere tener contacto, y bueno, y esto complica, ¿no? Pero la verdad que en lo que hace al normal desenvolvimiento de la Cámara no hemos tenido mayores dificultades. Bueno, Mariana, desde ya, muchísimas gracias por el contacto, la dejamos porque sabemos que están trabajando en este momento y nos ha cedido algunos minutitos para el programa nuestro. Muchas gracias, Caserio. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un hermoso día, gracias. Igualmente, feliz primavera nuevamente. Ahí está, la legisladora Mariana Caserio, con la importante ley del montañismo que ha sido aprobado en nuestra provincia de Córdoba, algo que se venía bregando desde hace tiempo, al menos la gente que practica este tipo de actividades, trek, incenderismo, como decías vos, bueno, finalmente ya está esta ley que los abarca y que les permite llevar a cabo la actividad de manera más comijada, como decíamos recién, ¿no? y que se sientan que están haciendo algo dentro de la ley y no fuera de la ley. Y Mariana Caserio fue una de las legisladoras impulsoras, por eso teníamos el contacto con ella. Bel, vamos a hacer una breve...